octavo mes del año que gracia tan bonita después de todo este momento que estamos viviendo a causa de la pandemia pues poder llegar a este octavo mes del año 2021 y en este mes nuestra iglesia nos invita a vivir toda la experiencia de la fiesta dios se sana la fiesta en que nosotros como iglesia exaltamos hermosamente toda la experiencia que hemos vivido en este recorrido de nuestra iglesia dios se sana por eso vamos a seguir con toda esta formación bíblica que hemos venido compartiendo durante todo este año y vamos a continuar leyendo el evangelio de san marcos no concluíamos en el evangelio de san marcos la experiencia de la discusión sobre el ayuno entonces todo lo que el señor nos enseña acerca de esa experiencia el martes pasado pero ahora vamos en este mes de agosto que iniciamos toda la experiencia de la fiesta dios se sana jesucristo es nuestra esperanza seamos comunidad y una comunidad empieza a construirse precisamente desde la acción misma del evangelio y teniendo presente esas primeras comunidades cristianas mírenlos cómo se aman mírenlos cómo viven mírenlos cómo comparten vamos entonces antes de leer el texto hacer un momentico de oración y para pedirle al señor de verdad al espíritu santo que sea el que nos guíe nos lleve de la mano en este caminar ven espíritu santo y llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu y se hará una nueva creación y se renovará la paz de la tierra o dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del espíritu santo con senos que sintamos rectamente con el mismo espíritu y gocemos siempre de su consuelo por jesucristo nuestro señor espíritu santo ilumínanos y santificanos espíritu santo ilumínanos y santificanos bueno como venía compartiendo con ustedes todo lo que vamos a tener durante este mes de agosto pues qué bonito también recordar algunas algunas fiestas significativas como la transfiguración del señor la asunción de la santísima virgen maría son momentos de verdad muy significativos en este mes de agosto vamos entonces a hacer lectura del texto que venimos compartiendo y el texto de hoy es como la mí es continuar todo el proceso del sábado y la discusión que se genera pero aquí van es por un campo los discípulos y el señor recorren los campos y van como en una zona de descanso de paseo de correr pasarla muy bien de querer pasarla muy bien pero ustedes saben que siempre en todas esas cosas tan bonitas que uno quiere pasar bien surgen algunas situaciones que en este momento es bonito que les escuchemos desde el evangelio y sucedió que un sábado cruzaba jesús por los sembrados y sus discípulos empezaron a abrir camino arrancando espigas le decían los pariseos mira porque hacen un sábado lo que no es lícito él les dice nunca han leído lo que hizo david cuando estuvo necesidad y él y sus y los que le acompañaban sintieron hambre como entró en la casa de dios en tiempo del sumo sacerdote aviatar y comió los pares de la presenta de la presencia que sólo a los sacerdotes es lícito comer y dijo y dio también a los que estaban con él y le dijo el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado de suerte que el hijo del hombre también es señor del sábado palabra del señor bueno qué interesante es un texto muy sencillito muy muy así como para no tratar de como irnos en cosas y en arandalitas sino para conocer la experiencia del compartir del salir del entrar con el señor no en esos momentos en que todos podemos ir a un descanso a un paseo es esa como la experiencia que tenemos de familia el que nosotros llamamos un paseíto bien bonito el paseíto de olla el río bien delicioso donde uno va con todos allí a compartir y a vivir toda esa experiencia también el señor iba viviendo esa experiencia era un sábado y uno cuando va por el campo pues se le ocurre arrancar comer las fruticas del campo hacer un momento de compartir con los demás va y trae la frutica la guayaba a la pega bueno lo que encuentren en el campo las fresitas las frambuesitas de campo y todo lo demás no es muy interesante este sentir queridos hermanos es muy bonito el señor quiere que los discípulos también tengan sus momentos de esparcimiento de descanso de poder por compartir de poder tener una experiencia también que no nos olvidemos de porque somos a veces muchas veces queremos hacer toda la parte y las situaciones espirituales y todo pero la parte humana es muy bonito también enriquecerla y tenerla presente en nosotros no nos olvidemos de ello y por lo tanto hay que tener presente este texto del evangelio entonces los discípulos arrancaban las espigas era sábado y los fariseos los fariseos miran le miran no mira porque hacen en sábado lo que no es lícito es decir los sábados es un día para ir a descansar pero los fariseos tenían un descanso diferente no el descanso era estémonos aquí quedémonos aquí no salgamos no hagamos esto no el descanso es cambiar de rutina no cambiar de cosas si tenemos una rutina diaria de tantas situaciones de verdad que muchas veces no nos dejan pues hay que cambiar la rutina hay que cambiar hay que salir de la rutina los fariseos no salían de la misma rutina estaban ahí sentados concentrados como que queriendo decir nosotros y respetamos el sábado nosotros y somos del sábado no el señor dios hizo y descansó el sábado pues de repente mi hijo se sentó por allá y se puso a mirar todas las cosas bonitas que había hecho todo y dijo y ahora qué cosa tan bonita es el día del descanso del señor es el día de la contemplación es el día para poder vivir toda una experiencia de verdad que nos vaya ayudando y nos vaya dando y brindando lo que dios quiere hacia nosotros por eso yo los invito a que disfrutemos todos los momentos que tenemos y que podamos compartir bien con quienes están a nuestro lado dios nos bendiga que el señor es guarde y le siga llevando de la mano en este caminar continuamos en la próxima que nos vamos a ver